En el cielo Y hubo un ángel que escuchó Que nosotros hablábamos de amor Y con tus alas el viento Tu rostro iluminó Y la lluvia en la tarde reflejó un color En la esquina de un bar le pude ver Era un hombre besando una mujer Y bajo la luna volvió A brillar esa ilusión Y la magia de volverlos atrapó Y estamos juntos Mirándonos los dos El tiempo ha pasado La vida nos cambió Pero yo siento Que nunca acaba el cuento Que aún es fuerte el sentimiento Me bastan los recuerdos de este amor Que vive entre los dos Ahora siento que puedo amanecer Con la misma música de ayer Y junto a mi tirano Volver a escribir una canción De esa luna que un día nos unió Y estamos juntos Y estamos juntos Mirándonos los dos El tiempo ha pasado La vida nos cambió Pero yo siento Que nunca acaba el cuento Que aún es fuerte el sentimiento Me bastan los recuerdos de este amor Que vive entre los dos Estamos juntos Mirándonos los dos En la esquina de un bar le pude ver En un hombre besando a una mujer Que estamos juntos, mirándonos los dos, por eso en este mundo lenguaje en torno a nuestras ansias, se encuentra la verdad Que estamos juntos, mirándonos los dos, que solo al espontáneo encuentro de pupilas, compenetramos nuestra intimidad Que estamos juntos, mirándonos los dos, que solo al espontáneo encuentro de pupilas, se encuentra la verdad Si estamos juntos, mirándonos los ojos En la esquina de un barrio pude ver en un hombre besado a una mujer Si estamos juntos, mirándonos los ojos Ahora siento que puedo amanecer con la misma música Si estamos juntos, mirándonos los ojos Que solo al espontáneo encuentro de pupilas Conpenetramos en nuestra intimidad Te quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video